El último de todos tus amores El loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer y no digas si no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al muro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quiénes son Tú saberás si escondes mi tarjeta Y esto es el de veinticuatro kilates Oro iraquense Que se bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al muro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te ama Si alguien te pregunta de quiénes son Tú saberás si escondes mi tarjeta Tú saberás si escondes mi tarjeta Tú saberás si escondes mi tarjeta Ah, 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 ah